Muy buenas a todos chavales Ya estamos otra vez en Apex Legends por aquí Vamos a echar unas partiditas Con la señora Grave Estamos a la señorita Lifeline también por ahí Y el último Es Va a ser un caustic parece ser Esa es kim mola un huevo Del caustic Es un juego que veo que para desbloquearlo Todo macho va a tener que hacer falta La hostia eh La hostia de De horas Y o la hostia De punto bueno Veníamos nos uníamos a un jugador Que había ganado la tercera partida Que había jugado el que era campeón No está mal No está mal yo creo Vale yo lo digo ok Y nos tiramos los tres Vaya es verdad que aquí No hay armas Jejeje Esto fue un poco putado Al principio La pistola Ahora es que está Esta camuflaje está muy guapa De la pistola Mozambique Por lo que he ido por ahí Le ha debido hacer una mejora El Mozambique Bastante Bastante interesante De que Ahora debe estar bastante chetada Habrá que probarla La Mozambique Escopetilla Estalizador de cañón Cargador ampliado Para arma ligera No tiene balas No encuentro Es bastante complicado De encontrar Ahora que lo pienso El accesorio Tocho de la escopeta Es bastante complicado De llevar ¿Qué queréis que voy a decir? Ahora vamos Pues nada Estamos en el siguiente Anillo Hola Te iré para arriba A ver si encuentras algo Macho Yo creo que Aquí he empezado A moverme ya Con un poquito más De soltura Porque la verdad Es que yo creo Que yo creo que Como me muevo Ya empiezo a mejorar Los movimientos De los ejemplos Anteriores a este Yo creo que ya me muevo Bastante más Más sueltamente Ya le cogía Más trucos Y trucos Pero vamos Que ahora Estuvimos perdidos Como que aquí dice Que un hijo puede tener El padre Porque No Llego tiempo sin jugar Y tengo ganas De volver a jugar La verdad Pero bueno Lo primero que Que tengo intención Es ya os digo Quitarnos Los gameplays De Que tenemos encima Que tenemos unos cuantos Por encima De Que tenemos Que quitarnos De Fortnite Apex Legends Como es este caso Y Call of Duty Y demás Vamos a base aérea Que es una de las zonas Donde más Acción hay Aquí en base aérea Tiene un botín Bastante tocho Bastante top Bueno Un cerrojo Para la escopeta Aumentará Un pelín más La cadencia Un pequeño reconocimiento Pequeñísimo Pero vamos Creo que es De mis Personajes Favoritos Este De Grave Aquí los compis Que van a su bola Yo me dedico A subir por aquí Arriba Y a ver como Funciona el tema Más es que Con los cascos He escuchado Que hace nada Hace unos segundos Ha habido una Una Pues a estas Como se dice Un Una nave De reparición Y por aquí cerca Si hay una De reparición Y que estos Yo veo un poquito Más atrás que ellos La verdad Madre mía Vamos a Tropez Los Todos juntos Hostias No se encuentran Con ellos Madre mía 19 de daño Con el cacharro este Es que Pierde mucho daño La pistola Esta Está muy bien Para estar Muy cerca Está muy bien Desabajar Otro Remotarle No tenía No tenía nada Ese hombre Fue nada Vamos a Coutinho Para adelante Lo Lo que yo creo Que me haría Falta Es cambiar La pistola Me la jugaba Me había motivado Me ha motivado Me ha motivado A tirarme el pistola Ahí abajo Ya hemos sido preparados Para darnos de celda No Esto se te ha pegado Y yo Aquí Recargando Bueno Ya me ha quitado Las Como casi Hasta simultáneo Y todo No ha estado mal Ese pequeño Enfrentamiento Joder Me pongo a lootear Y ya Aquí esto Es verdad Aquí le hice el lío Bastante guapo ¿Eh? Hostia Metí la escopeta Ahí Ahí Me he cargado Todo Aquí es que Ahora es cuando Así que sí Yo aquí estaba En plan A ver Looteo bien Y luego les Y luego les Eh Te animo Es que yo creo Que me salía Hasta más rentable No El Y recoger Todo Antes de Traerles Aquí Curarme Y todo El copón Salía A campo Abierto Porque ya Ves tú Con la escopeta ¿Y qué Va a hacer yo? Así que nada Me curo bien Pero aquí Tengo bastante Lootear La verdad Tengo que decirlo Ya ves que no sé No sé para qué uso La pila de escudo Bueno, no sé un par de pilas de escudo Tenía unas cuantas A ver Que veo por aquí A por dos Aquí nada La escopeta Y los proyectiles pequeños Lo único que sería interesante De aquí Y aquí Proyectiles ligeros Otra vez Ahora mismo Yo seguiría Cogiendo la Aco Classic La por uno Que me parece Bastante más cómoda La cuestión Es que yo creo Que se estaba aquí Gansando un huevo En plan de Ala, venga, vamos Machote Deja de dar por culo Y vete a A reanimarnos Digo, pues nada Ahora recorrer 300 y pico metros Para llegar a Al Al punto de destino ¿No? Para 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 volver A reanimarles Así que pues nada Poco a poco Ahora hay que ir para allá Mirando por todos lados Buscando que no tenga Demasiados enemigos Porque esta arma Porque entonces Ahora el Ternator No le conseguía Venga Ahí está Un portal bien colocado Más o menos Ya llego a A dejar Otra vez ahí A los dos Salvo Salvo la partida Realmente en este momento ¿No? Cuando me cargo A los enemigos Y les consigo Reanimar a los dos Les abro aquí Como buena gente Les abro las Cajas de munición Y demás No pues La cosa esa Para la escapita Bueno Pues nada Caen Todos Y ahora cogen Me dan las gracias Venga va Te lleva la pipa ¿No? Estos volvían Estos volvían a Bunker Macho Volvían a Bunker Por sus Armas dentro De lo que cabe Y lo veo Lo más normal del mundo Yo creo que El ir a recoger Gran parte de equipo Y armamento Que he dejado yo ahí Después de De librarnos De la muerte ¿No? De joder esta partida El equipo En ese momento Se la jugó bastante Por el tema De que De que O sea Ahí va a enseñar más Para el campo abierto Realmente Es que Sigo pensando Que por qué No cojo El Que vaya munición suficiente Tío Podría haber cogido Más munición aquí Bueno Esto como ya tiene tiempo Ya me da igual La verdad Ya tiene tiempo Me da igual No están Ya looteados Los Cadáveres Del resto De Rivales Como siempre En En el búnker Se monta muchísimo Amparo Ruler Y aquí Así que siempre Hay Siempre hay Chustillas Por todos lados ¿No? Claro pero Ahí Ahí me pensé El cambiar En cambiar Seriamente La VK Flatline Por Por la Por alternator ¿No? De quedarme con la escopeta Porque entonces Esa escopeta Estaba hiper Chetadísima O sea Era Como normal Era llevar la escopeta Con El accesorio dorado Venga Este no sé Aquí Ahora mismo Pues nada Me ocurre un túnel Lía eh Me he metió Me he metido un mazo Túneles así Y Joder Te liaba mazo La verdad Te liaba mazo Aquí Que al final No se consigue Enganchar Si ya salto Y no se consigue Enganchar Al final Decido ir Por el sitio Normal Que sería Subir Aquí Montarme Y ya está En irla y damos Y tienes 23 horas De cargador ¿Y cuántas tienes? Se lleva 55 Bueno sí Son poquillas Pero bueno Para algo te darán Para algo darán Hombre Nos está moriendo Un poquito Normal Ahora que veo Un poqu Un poquito Anormal O sea Un poquito Fuera de lo común De como Más o menos Se mueve uno Está un momento Un poco Un poco Diferente Hit fénix Os dejo ahí Los compis Veo otra jeringa Ahí no está hijos Esta parte de la partida Si creo que es La que es La partida En este momento Estuvo super parada Quedamos Tres pelotones Para un hueco Tan grande Tan O sea Fue tan 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 pausada En este momento Quedando Tres pelotones Es decir Quedamos Doce jugadores En la partida Y El trículo Se iba a hacer Bastante pequeño Aquí yo creo que Tenía que haberme Cogido Sinceramente La La R99 Porque Es mejor su fusil Pero creo que Me la quito Me quedo con la Chusta esta Y me pilla la tormenta Ya me ha Ya Ya quitaba Bueno los pellizos Por cierto Creo que hay Unas Kills No en esta partida En otra Que conseguí Ganar además Que maté A A dos jugadores Con Con eso Porque se pensaban Que iban para otro lado Y Y se fueron para atrás Tío En el En el portal Se fueron para la tormenta Y Ostias Unas risas Un tanto considerables Me eché yo Verdad que yo se le había robado Un cadáver ahí En Bunker Dos pelotones O sea Fijaos hasta que nos Matemos Que cada vez había dos pelotones Y no Y no los había visto O sea No había visto Al pelotón otro que había muerto No lo habíamos conseguido detectar Y Quedábamos Dos pelotones en pie Que Lo mínimo Seríamos Eh O sea Como máximo Seis jugadores En En este En En partida ¿No? ¿Y dónde están? Nunca se sabe Pero bueno Yo creo que ya Sé dónde Dónde acaba esta partida Y Me estoy imaginando Sí Ya sé dónde Dónde acaba esta partida A A mano derecha Si empezaban las hostias Y yo llevo Todas armas cortas Pues Me tocaba hacer Aquí las mil y una ¿No? De acercarme A saco Y dije Pues nada Que comienza La carga de artillería Es verdad que hay Piñas y de todo Pero yo también Yo también las lanzo Y son de mis especializadas Ya sabéis Ahí va El granazo Y la La última kill Las últimas kills Que me las hago Creo que me hago cinco Liderando este equipo Por una vez Empezaba ya A Matar bastante Bueno bastante A matar Y a ser el líder De un equipo De Apex Legends Así que Me fui muy contento De esta partida Y espero que a vosotros Os haya gustado ¿No? Cinco kills Que me llevo Tres y dos O sea Estaba bastante Vídeo En total Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Tres y dos Tres y dos Tres y dos